...minutos de un segundo tiempo, el descuento, el descuento del equipo de la sexta región del país. Merecía por lo menos un gol, que había tenido tres o cuatro oportunidades muy claras. Aquí en una posición bastante incómoda, con algún rebote en uno de los defensores de Unión, entra pidiendo permiso, pero alcanza como para marcar este descuento. En Madrid me parece que el final fue un rebote.